Porque sin salsas no hay paraíso Paraíso no hay 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 paraíso ¡Vamos, Rico! ¡Vamos! Me borraché por tu culpa, por tu culpa Me borraché, me borraché Y es mi culpa, es mi culpa ¡Esa! ¡Suba! Me borraché, me borraché Por tu culpa, por tu culpa Me borraché, me borraché Y es mi culpa, es mi culpa ¡Suba!